Estados Unidos respondió al proyecto de reconciliación nacional de Gustavo Petro. ¿Qué dijo? Un portavoz del Departamento de Estado reiteró el apoyo en los esfuerzos de paz del Gobierno Nacional, pero advirtió que si el proyecto de ley no incluye sanciones para narcotraficantes, terroristas y grupos armados ilegales, el gobierno estadounidense no podrá respaldar esta propuesta. El anuncio del presidente Gustavo Petro presentó un proyecto de ley de reconciliación nacional con el que los narcotraficantes tienen un camino para reintegrarse a la sociedad ha causado múltiples reacciones a las que se suman las del gobierno de Estados Unidos. A través de un portavoz del Departamento de Estado, Estados Unidos reiteró el apoyo a los esfuerzos de paz del Gobierno Nacional, pero aclaró que seguirá persiguiendo a los narcotraficantes para llevarlos ante la justicia y que, si esto no se incluye en el proyecto de ley, el gobierno estadounidense no podrá respaldar la propuesta. Estados Unidos apoya los esfuerzos para encontrar soluciones duraderas que conduzcan a la paz en toda Colombia y condena a quienes socavan el acuerdo de paz logrado con tanto esfuerzo por Colombia mediante el narcotráfico, le dijo el portavoz del Departamento de Estado al tiempo. También señaló que el gobierno de Joe Biden mantiene un gran interés en llevar a los narcotraficantes ante la justicia y evitar la impunidad por los actos cometidos por terroristas y otros grupos armados ilegales, y advirtió que si el proyecto de ley no incluye sanciones a narcotraficantes, terroristas y grupos armados ilegales, no recibirá el respaldo del gobierno norteamericano. Según le dijo el portavoz del Departamento de Estado al tiempo, por más que se incluyan sanciones en el proyecto de ley de reconciliación nacional, el gobierno norteamericano no existirá en los proyectos judiciales que se adelantan en Estados Unidos. ¡Gracias!